Dado el autismo de Julia, los sonidos pueden ser muy fuertes. Pero aún así puede hacer música a su manera. ¡Sí! ¡A tocar! La detección temprana del autismo puede hacer una diferencia de por vida. Conoce más sobre la detección temprana en deteccióndeautismo.org. Este es Al Día con ABC 27. El único noticiero digital de Pensilvania Central. Muy buenos días, la compañía Seth Kaplan. Los tiroteos continuaron durante el fin de semana después de una semana ya violenta en Harrisburg. Entre el viernes y el domingo, cinco personas resultaron heridas. Dos de ellos eran menores de edad. El viernes, un menor recibió disparos en el área de las calles 4 y McLean. Se espera que se recupere. El domingo por la mañana, un hombre y una mujer recibieron disparos en la comunidad. Unity Drive, el hombre se encuentra crítico. La mujer se encuentra en buen estado. Y más tarde, también el domingo por la noche, otro menor recibió un disparo en la sección de Uptown. No sabemos su estado actual. No hay detenciones en ninguno de estos casos. Nueva información esta mañana sobre el bombero voluntario de Middletown herido severamente. El departamento de bomberos de Middletown dice que Sean Meniere fue liberado de una unidad de quemados en un hospital de Filadelfia. Y ahora está en un hospital de rehabilitación donde está recibiendo terapia física. Meniere fue herido en enero después de que el segundo piso de una casa en llamas se derrumbó sobre él. El propietario de la casa murió. Más noticias a continuación. Los desastres naturales son un hecho de la vida. Y entre actividades y escuela, es probable que cuando sucedan, usted no esté con sus hijos. ¿Saben ellos qué hacer? Listo.gov-niños puede ayudarles a sentirse preparados y no asustados. Hable con su familia hoy mismo. El Condado de York es un centro de algunos de los desarrollos más interesantes en todo el país con respeto a la marihuana medicinal. York College ofrece un grado en química, cannabinoide. Groff North America es una de las únicas cinco empresas en toda América con licencia para investigar y cultivar cannabis legal a nivel federal. Ahora la escuela está asociada con la empresa. La empresa se beneficiará del conocimiento y los recursos escolares. Los estudiantes tendrán la oportunidad de prácticas y luego empleos. Su pronóstico de tiempo local más preciso hoy es el primer día completo de primavera y lo parece soleado con 65. Esa noche, 40. Mañana, un poco más fresco, pero tampoco nada malo. Parcialmente nublado, con 58. Próxima posibilidad de lluvia es el miércoles. ¿Qué le dijo el pollo policía al otro pollo policía? Necesitamos apoyo. Y con eso le dejamos por el momento, pero estamos aquí cada día en abc27.com a las 11 de la mañana o cuando a usted le convenga. Soy Seth Kaplan. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!